Hoy hablaremos de las 5 universidades más baratas en El Salvador y cuál recomiendo yo de todas ellas y actualizado en 2023 Recuerden que yo ya hablé de este tema en un video anterior que saqué el año pasado de inicios pero ya todo cambió y decidí hacer un video actualizado para que ustedes también tengan actualizada la lista para que la tengan en cuenta por si están a punto de entrar a la universidad Y si ustedes quieren ganar dinero fácil y rápido les recomiendo la plataforma de Sweetcoin Una plataforma que te permite generar ingresos mientras caminas o corres con tu celular Les dejaré el link de la aplicación en la descripción del video para que vayan y la descarguen Recuerden hacerlo con mi link para que les den unas monedas extras Comencemos con la universidad número 5 de El Salvador más barata y esta es la universidad Alberto Masferrer Y esa universidad aún sigue siendo la más cara de las más baratas de acá del país La verdad la universidad es buena, la verdad es que tiene buenas instalaciones Yo entré una vez, la verdad es que está buena la universidad, no les voy a mentir Vaya, si tienes la oportunidad de ir y pagarlo, pues hazlo La matrícula ronda entre los 200 dólares Ok, como pueden ver es un poco cara Pero pues si tú tienes la posibilidad de pagarlo, pues hazlo Y la mensualidad de las carreras ronda los 150 hasta 200 dólares Puede variar, puede subir, puede bajar, pero ese es el promedio de las carreras Claramente todo depende de la carrera que tú pues escojas El precio va a variar Universidad número 4 más barata en El Salvador Y esta es la universidad Matías Delgado Esta universidad no la metí en el top anterior Pero la agregué en ese top porque creo que esta universidad es buena Aparte que tiene un precio un poco más accesible que la anterior Y aparte pues que tiene un servicio en línea Que tú puedes estudiar en línea Y tiene una mucha variedad de carreras Entonces creo que puede ser muy ventajosa Para muchas personas pues que trabajan desde casa O que necesitan estudiar desde casa Creo que esta es una gran ventaja de esta universidad Y además que el precio a pesar de que es caro Pues es un poco más accesible que la anterior universidad La matrícula ronda entre los 80 y 150 dólares Y la mensualidad puede llegar a costar hasta 200 dólares Como te digo todo depende de la carrera que escoja Pues la mensualidad así va a ser de alta Universidad número 3 más barata de El Salvador Y esta es la universidad Francisco Gavidia Esta universidad tampoco la agregué en el top anterior Y esta universidad la agrego en este top Porque creo que a pesar de que es un poco cara Se podría decir así de las más baratas Pues también sigue siendo Pues tiene mejores servicios que otras universidades Como por ejemplo tiene servicio en línea Que para mí eso es fundamental Tiene un buen servicio en línea Tiene una buena educación en línea Entonces también la tengo que agregar A pesar de que hay otras universidades más baratas Esta para mí es la mejor de las más baratas La matrícula ronda entre los 100 dólares a 150 dólares Y la mensualidad de las carreras puede variar Puede valer 100 dólares, 150 Pero todo depende de la carrera Universidad número 2 más barata de El Salvador Y esta es la universidad Don Bosco Y esta para mí, lo sigo diciendo Es la más barata de las universidades más conocidas Se podría decir así Y también es buena Yo estudié en esta universidad Y la verdad es que pues no me puedo quejar de ella La verdad es que la recomiendo Si tú tienes la posibilidad de estudiar en ella Pues hazlo Tampoco voy a decir que es extremadamente barata Pero es la más barata como puedes ver De las mejores que hay O de las más aceptables Y aparte también tiene universidad en línea Así que eso me ayudó mucho Y por eso le tengo mucho cariño a esta universidad La matrícula ronda los 100 dólares O también hay pues carreras que no requieren pagar matrícula Eso también es muy bueno Y la mensualidad puede rondar entre los 70 hasta 150 dólares al mes Pero esto depende de la carrera que tú escojas Pero por ahí está la mensualidad Como puedes ver Tampoco es que es tan barata Pero es más barata incluso que las anteriores universidades que te mencioné Y por eso la dejo en el punto en el top número 2 Y pasemos a la universidad más barata de El Salvador Y que sea barata no significa que sea mala Y esta es la universidad de El Salvador Y muchas personas pues no sé por qué la verdad tienen de menos a esta universidad Cuando la verdad es que pues si tú vas a querer sacar una carrera universitaria Pues si no tienes los recursos para ir a una mejor Pues simple y sencillamente vas a esta universidad Sacas tu carrera y ya estuvo No pasa nada No tienes por qué avergonzarte Hay personas que se avergüenzan por ir a una universidad más barata que otra Cuando la verdad es que la carrera que vas a sacar es lo que importa No tanto a la universidad que vas a ir Es por eso que a las personas que no tengan la posibilidad de ir a una universidad Pues más cara Pues les recomiendo esta Que no sé por qué es tan barata Porque es buena La verdad es que yo la recomiendo He entrado ahí Y la verdad es que me he quedado sorprendido Porque es buena la universidad Y hay precios Los precios son increíblemente baratos Y eso es lo que más me gusta de esta universidad Que hay posibilidades para todos Y algo muy importante de esta universidad Es que hay carreras que tú no las pagas Si tú vienes de una escuela pública Pues simple y sencillamente no vas a pagar O eso tengo entendido hasta hoy No sé si ya cambiaron esa regla Pero así era antes Y pues eso es muy importante O la mensualidad puede ser un poco más barata que las demás Así que te la recomiendo mucho Si tú no tienes o no quieres gastar tanto en una carrera universitaria Simple y sencillamente así Recuerda no importa donde tú saques tu carrera Lo que importa es que estudies lo que tú quieres Y que saques la carrera que tú quieres Acá les estaré dejando dos videos más Sobre cómo ganar dinero por internet en El Salvador Cómo generar ingresos siendo adolescentes Vayan a verlos porque están muy pero muy interesantes Recuerde suscribirse Y gente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!